De hecho también es un proceso de cambio desde la parte administrativa y acompaña la parte deportiva. Muchas veces la parte deportiva exige un examen que hay que rendir semana a semana y eso a veces termina apacando lo que se viene generando en la parte administrativa. Entonces hay que tener un poco de calma. La U nos hemos caracterizado siempre por sacar esa identidad, ese coraje, esa garra. Así que esperemos que se pueda mejorar y revertir ese momento. Claro, tú fuiste parte del plantel con Juan Reynoso. Sí, en el año 2009. Precisamente, el campeonato. Sí. Estuviste ahí inmerso, sabes lo que es luchar eso, tratar de lograr un campeonato. Partido a partido, es la frase que nos dicen los futbolistas del mismo técnico Jorge Fossati. Partido a partido. Pero, digamos, en los últimos partidos, en la definición, la U no ha estado finita. Ha estado desperdiciando muchas ocasiones. Partidos que contra Binacional o el último también, más de 20 ocasiones de gol y anotan uno por partido. Sí, sí. La U genera, como bien dices, es parte de... Yo no quiero darle la responsabilidad del 100%, como he venido escuchando, a los delanteros. De cierta forma, es el grupo, es el equipo en general que debe asumir esa responsabilidad. Son jugadores con jerarquía, están representando a la U, como conversamos. Y, como te digo, yo pienso que debemos darle e ir, como dice Fossati, partido a partido, para que ellos puedan revertir. Lo lindo del fútbol es que tiene revanchas, ¿no? El torneo no ha culminado. Tienen el objetivo ahí latente. Así que espero que se pueda revertir y podamos lograr el objetivo, ¿no? Esto de no definir, digamos, no solamente es responsabilidad de los delanteros, ¿no? Porque aquí los volantes ofensivos, los centrales que muchas veces van a la táctica fija a buscar el cabezazo. Digamos, todo el global del equipo es responsable de este tema, no solamente los nueves. Sí, sí, la U genera. Eso sin duda es algo que nos preocuparía más, si es que no generaría, ¿no? Pero genera, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los delanteros son los que culminan las jugadas que genera el equipo, no siempre tienen el 100% de responsabilidad. Como te decía, creo yo que el grupo en general debe darle la confianza a los delanteros, saber que ellos tienen el respaldo del grupo, la hinchada, lo mismo. O sea, debemos tener paciencia. Es duro, nosotros queremos ganar. El hincha siempre quiere tener semana a semana un resultado positivo. No siempre se da, los equipos vienen y plantean bien los partidos. O sea, estamos viendo los equipos que juegan contra la U, siempre se juegan una final. Saben que los están viendo. Y es más difícil aún, ¿no? Siempre nos ha tocado así. Y es parte de lo que conlleva representar a un club grande, ¿no? Podría ser que ya le han tomado el pulso al sistema de Jorge Fosati, al 3-5-2, que prácticamente es el sistema que siempre utiliza. Es difícil que lo varíe. En el último partido, algunos minutos, lo varió en línea de cuatro, pero lo normal es el 3-5-2. ¿Ya lo estudiaron bien? No creo. O sea, las situaciones de no ganar o empatar te llevan un poco a revisar y a decir de repente sí, no, ya le tomaron el pulso, como bien dices. Yo creo que va un poco más de... La U es intenso. A mí me gusta cómo va el tema de la U, cómo se está mostrando los partidos, la intensidad que tiene, la dinámica que tiene, la agresividad que tiene. Pienso que ese ha sido el camino que lo ha llevado también a ponerse a tiro de campeonato, a puerta de campeonato, a pelearlo, pero esto es fútbol. Los resultados se dan, a veces no se dan, los jugadores tienen picos altos, después hay caídas, hay un tema también emocional que se tiene que trabajar, que tienen que acompañarlos, que tienen que estar cerca del club, porque no es, como te decía, no es fácil llevar esa presión que tienen ellos semana a semana, que tienen que darle de alguna manera, retribuirle esa presencia que tiene hoy el hincha con el club. Entonces también es difícil, entonces por eso ahí un poco recalcaba yo la parte de la paciencia, de que esto todavía no termina, y que los jugadores de la U tienen esa virtud, de poder revertir situaciones que son complicadas. Diego, Copa Leyendas, el 6 de septiembre comienza el torneo, la U universitaria es el vigente campeón, tú has sido uno de los protagonistas, goleadores, has definitivamente jugado muy bien en Copa Leyendas, qué piensas de este nuevo torneo que se viene a través de Gol Perú, y cómo está el equipo, ya pronto definitivamente van a hablar del tema, juntarse ya para jugar. Sí, sí, contento por la noticia de que ya retorna, se juega en clausura, nosotros pudimos lograr el objetivo que era campeonar, disfrutar del torneo, volver a juntarnos también nos genera mucho entusiasmo, sentir nuevamente un poco lo que recalcaba siempre y conversamos, es nuevamente traernos a la época en que jugamos profesionalmente, que la gente vaya a vernos, apoyarnos, eso fue muy bonito, en la apertura se vio así. Ahora es otro torneo, debemos volver por esa senda, ir partido a partido, nosotros estuvimos bien comprometidos, digamos, desde cuatro o cinco fechas antes, que probablemente nos quedamos inclusive fuera de la fase de grupos, y terminamos yendo partido a partido, ganándolo, nos metimos a la final y pudimos lograr ese objetivo de poder campeonar, ¿no? Sí, partido a partido, con el equipo de mayores, te cambió la cara cuando te dije Copa Leyenda, es una fiesta, la fiesta de ustedes, la fiesta para el público, reencontrarse con esas épocas cuando jugaban profesionalmente. Sí, sí, la verdad que yo la paso muy bien, contento, ¿no? De ver a muchos excompañeros que están en otros equipos, de ver a los mismos que venimos jugando para la UIA hace un tiempo, así que muy contentos por eso y esperemos que sea un lindo torneo también, ¿no? Va a ser así de todas maneras. Diego, muy amable por estos minutos como siempre. Listo, gracias, saludos. Diego Gustavante, medio campista universitario en Copa Leyendas, estuvo también hablando de su equipo, el cual es hincha universitario de deportes. Entonces, retornamos a Estudios con Carla y Julián. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo para Diego, de los mejores. Un abrazo para ambos, sí, siempre, siempre la vamos.